No sientas que ahora está hot, hot, hot Te la meten en la cien, ey friend La calle ahora está hot, hot Hey yo, Chalice, JC, DJ Neo Esto es tropa, Juliano Record Hoy nace uno y mañana se mueren veinte Por esa lengua larga que todos ellos tienen Hablas de más y no aguantas de choque Su próxima morata es la morgue Hoy nace uno y mañana se mueren veinte Por esa lengua larga que todos ellos tienen Hablas de más y no aguantas de choque Su próxima morata es la morgue Pasa la R15, que no estoy creyendo ni en los lince No consideraste mi amistad si lo quisiste Ahora hay guerra, afuera está la calle mi novia Le meto al dedo dentro y se me va la paranoia Hoy nace uno y mañana se mueren veinte Por esa lengua larga que todos ellos tienen Hablas de más y no aguantas de choque Su próxima morata es la morgue Hoy nace uno y mañana se mueren veinte Por esa lengua larga que todos ellos tienen Hablas de más y no aguantas de choque Su próxima morata es la morgue En un obituario con el nombre tuyo vi de barrio Le va a velar yo parqueo con sicarios Y mi calendario descenso como un diccionario Con la fecha de lo oculto que yo explotó a diario Están equivocado y tiene su voz chincha armao Jodieron con mi tropa y verán cuerpos redaos Yo no juego, andan caminando en fuego El MS me hace la seña y yo lo pego Hoy nace uno y mañana se mueren veinte Por esa lengua larga que todos ellos tienen Hablan de más y no aguantas de choque Su próxima morata es la morgue Hoy nace uno y mañana se mueren veinte Por esa lengua larga que todos ellos tienen Hablan de más y no aguantas de choque Su próxima morata es la morgue Y que están desafinaos Ustedes y su banda de ahuevao La demora es que lo coja más parcial Se tira ese rafadazo Tú se descoagula de mis zapatos Te ha escuchado Buenas noches oye ti amo Tengo en la zayama También la vereta italiana Y tu madre llorando de la ventana Pelaito es cuálido No voy a cuelucha con ustedes Le voy a meter su garna Hoy nace uno y mañana se mueren veinte Por esa lengua larga que todos ellos tienen Hablan de más y no aguantas de choque Su próxima morata es la morgue Hoy nace uno y mañana se mueren veinte Por esa lengua larga que todos ellos tienen Hablan de más y no aguantas de choque Su próxima morata es la morgue Ey yo, esto es tropa Es muy sencillo Chalice DJ Neo JC Y todos los que nos van aquí No vamos a hablar mucho Ya les advertí Si rompe la regla le voy a romper la cara Tú sabes Juliano LR15 Esığ Dijo Libro Y iii